Música Dice el carrocito para Compa Flaco Saludos a mí, vamos a confesar que el carrocito para Compa Al club Niñas Perigiosas y la canción de Niñas Perigiosas Saludos a todos, Niñas Perigiosas, presentes y mediados avientos Acá compadre con estos rumbos Dice por acá, tecas bloqueadas o primas de 10 pilones Dice el saludo para Atario Vázquez de parte de Quisadero Rosco Saludos para el palado de Contreras en Vale, ¡amimo! Saludos a la raza bandera, saludos Dice por acá, saludos para Cristian Saludos a los Tragataga, San Miguel Tapilejo Saludos a la gente, San Miguel Tapilejo, compadre, ¿qué es eso usted? Saludos para Vane, que se borró un mensaje en el coche, ¿en qué será? Sí, ahí nos va Vamos, fuimos, compadre, con la gente, a la gente va a bailar Queremos invitar mujeres aquí en el escenario Pero corriendo, 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 que se vean mujeres a bailar Vamos a ver, unas 15, 20, 30, 40, las se quedan aquí arriba Pero corriendo, corriendo, decimos el profesor Toda la gente aquí va a bailar aquí arriba Vamos todos a bailar, con sabor, toma el coraz ¡Ay, en el calor viejo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!